Música Las empresas de la provincia de Alicante se reincorporan al trabajo, pero su reactivación está muy por debajo de lo previsto en algunos sectores, como el calzado, la marroquinería, el textil, el aluminio y otros, por la falta de demanda y por miedo entre sus trabajadores, a los que no se les han hecho las pruebas del COVID-19. Malestar entre el sector farmacéutico por anuncios de reparto gratuito de mascarillas hecho por el Consell. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana ha manifestado su malestar por el anuncio de la Generalitat de que serán las farmacias las que repartirán de forma gratuita las mascarillas. Denuncian que les han derivado hacer el reparto entre los colectivos de riesgo, cuando a día de hoy no existe ningún mecanismo para hacer efectiva esta distribución. El Hospital de Campaña de Alicante sigue sin estar terminado y presenta muchas carencias para atender con garantías a las personas enfermas por coronavirus. El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, asegura que el Hospital de Campaña de Alicante se asemeja más a las carpas de la Feria de Abril de Sevilla que a un hospital. Denuncia que son tiendas de campaña donde los enfermos van a estar a la interperie y sin aseo ni instalaciones adecuadas, ni siquiera para lavarse las manos. Las principales ciudades de España piden al gobierno flexibilizar presupuesto y usar el superávit. Así lo ha dicho también el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que reclama poder usar el superávit que el consistorio dispone. Barcala defiende poder utilizar ese dinero para ayudar a las familias más necesitadas de Alicante y denuncia que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere arrebatar el superávit a los ayuntamientos. Un juez destierra de Torrevieja al madrileño que se jactó de haber viajado a la provincia de Alicante para contagiar el virus. El magistrado de Guardia de Torrevieja ha acordado echar de la ciudad al madrileño que se jactó en las redes sociales de haber ido a la localidad para propagar el coronavirus. Las empresas de la provincia de Alicante se han reincorporado al trabajo, pero su reactivación está muy por debajo de lo previsto en algunos sectores, como el calzado, la marroquinería, el textil, el mármol, el aluminio, las reformas y otros, por la falta de demanda y por miedo entre sus trabajadores, a los que no se les han hecho las pruebas del COVID-19. Estos días se ha intensificado la limpieza con una serie de productos específicos y se ha intensificado el número de personas que se dedican a la limpieza de las instalaciones. Nosotros lo que hemos hecho es, a través de los encargados y los jefes de equipo, hemos ido transmitiendo a la gente que tienen que entrar y salir de forma paulatina, de tal forma que aquí hay un control de fichadas, entonces en los puntos de fichaje que no se acumule la gente y que mantengan entre ellos una distancia de seguridad. Desde este martes los polígonos industriales de la provincia de Alicante tienen más movimiento que en los últimos 15 días. Porque se han incorporado los trabajadores de las industrias no esenciales. Aún así no llega al 50% las empresas que han reanudado su actividad porque muchas de ellas no tienen a quién vender los productos. Es el caso de muchas empresas de calzado o de textil, de confección de ropa y demás, que sus clientes tienen las tiendas cerradas y no van a vender los productos. Por lo tanto, muchas han decidido no continuar con la actividad y hacer un ERTE a sus trabajadores. Aún así se ve más movimiento en los polígonos industriales de la provincia de Alicante. Aunque medida efectiva, pero nos encontramos con una pura realidad. Que en muchos de estos sectores, evidentemente, la parada puede ser bastante acentuada. Por ejemplo, el sector calzado, que evidentemente la falta de pedidos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, han bajado considerablemente. Hasta que no termine esta pandemia no podrán reactivarse correctamente. El sector de construcción, pues estamos hablando de las obras ya iniciadas. La incorporación de esos trabajadores son efectivas porque generan no una paralización de la economía, pero al final, por ejemplo, el pequeño empresario, la microempresa, efectivamente, adolece, como mucha de la industria no esencial, de pedidos. Por lo tanto, la medida puede ser buena, pero realmente podremos tener una media de incorporación de este sector de un 30% aproximadamente. La empresa ahora se ha visto muy paralizada en cuanto a lo que son las obras de construcción, porque nos ha pillado inmersos en grandes proyectos, de las cuales muchas de las obras se desarrollaban en Madrid, en la capital o fuera, pero que se han visto paradas por esta situación de crisis. Estamos intentando volver a la normalidad, pero nosotros también dependemos de agencias de transporte, dependemos de proveedores de materias primas. Entonces, continuamente, estamos recibiendo notificaciones de empresas, desde empresas de las hiderurgias o empresas de otras materias primas, que también se han visto afectadas y que están o bien cerradas o bien con una producción limitada. Los trabajadores llevan mascarillas, guantes, guardan dos metros de distancia de seguridad y se han establecido turnos para evitar aglomeraciones en algunas empresas a la hora de entrar y salir de las fábricas, pero tienen miedo al contagio y creen que los productos que están fabricando no tendrán salida, porque sus clientes no están vendiendo. El Gobierno aprueba una ampliación del plazo de presentación y abono de impuestos para autónomos y pymes. El plazo para presentar la liquidación del IVA del primer trimestre, así como los pagos fraccionados del IRPF y el impuesto de sociedades, que vencía el próximo 20 de abril, se demoran hasta el 20 de mayo. El Gobierno está abierto a permitir que autónomos y pymes renuncien de forma temporal al sistema de módulos para tributar por estimación directa ante la caída de ingresos. Además, ha anunciado la puesta en marcha de una reunión semanal entre la ministra de Trabajo y los autónomos, donde se estudiarán, entre otras cuestiones, una prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor en determinados sectores o nuevas medidas en los ERTE productivos. Una de las demandas de los autónomos que sin duda llegará a esta mesa es la de la rebaja del 75 al 50% en la caída de los ingresos para poder acceder al cese de actividad. Uno de los objetos más demandados en las farmacias desde hace semanas, las mascarillas, comenzarán a distribuirse dentro de unos días de forma gratuita a las personas mayores de 65 años y a otros colectivos de riesgo que en caso de contagio por la COVID-19 puedan tener peor pronóstico. Irá primero a facilitar a todas las personas de riesgo la gratuidad a través del SIP de un servicio de mascarillas. Y por otra parte contribuiremos con los colegios de farmacéuticos para conseguir el máximo posible de suministros, tanto ayudándoles en el ámbito local como también desde la importación. De momento se está llevando a cabo una serie de videoconferencias entre Chimo Puig, la consellera de Sanidad Ana Barceló y los representantes de los colegios oficiales de farmacéuticos de la Comunidad Valenciana. La Generalitat ha recibido un cargamento de mascarillas procedentes de China y la intención de la reunión de ayer era ver la forma en la que se podía articular esta distribución a través de las farmacias mediante el sistema de receta electrónica. Esta distribución o dispensación de mascarillas en las farmacias sería mediante un sistema que en este momento y después de la reunión que hemos mantenido con el director general de farmacia hoy, sería cargar las mascarillas en la receta electrónica como una dispensación normal de un medicamento, pero iría para un grupo de pacientes definido. Una de las incógnitas a despejar es cómo se va a realizar esta distribución. Para el presidente del Colegio Valenciano de Farmacéuticos, uno de los principales puntos a resolver es cómo va a ser la distribución de este material en las farmacias, ya que no se sabe en qué estado van a llegar los productos. Este anuncio por parte del Consejo ha generado confusión, ya que gran cantidad de personas se han desplazado hasta las farmacias para adquirir mascarillas sin que todavía hubiese llegado el producto. Los farmacéuticos entendemos la necesidad que tienen las autoridades de dar soluciones rápidas a los problemas que se van creando, pero el anuncio de una medida con la trascendencia del reparto de mascarillas a personas mayores de 65 años y enfermos especiales crea una llamada a las farmacias desde el minuto cero en el que se saturan las farmacias y no se le puede dar respuesta. Y en lugar de conseguir proteger a estos pacientes, lo que hacemos es conseguir un tránsito mayor en las farmacias y que se nos crea más tensión. Este ha sido el motivo que nos ha puesto en tensión respecto a un anuncio en el que no se especificaba que había que desarrollar y que será efectivo en muy breves días. Un acuerdo que permitirá en torno a 1.200.000 personas, más de 400.000 en Alicante disponer de estos artículos de protección tan solo mediante la presentación de la tarjeta SIP en las oficinas de farmacia. Las empresas de la provincia de Alicante se reincorporan al trabajo, pero su reactivación está muy por debajo de lo previsto en algunos sectores, como el calzado, la marroquinería, el textil, el aluminio y otros, por la falta de demanda y por miedo entre sus trabajadores, a los que no se les han hecho las pruebas del COVID-19. Malestar entre el sector farmacéutico por anuncios de reparto gratuito de mascarillas hecho por el Consejo. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana ha manifestado su malestar por el anuncio de la Generalitat de que serán las farmacias las que repartirán de forma gratuita las mascarillas. Además, denuncian que les han derivado hacer el reparto entre los colectivos de riesgo, cuando a día de hoy no existe ningún mecanismo para hacer efectiva esta distribución. El Hospital de Campaña de Alicante sigue sin estar terminado y presenta muchas carencias para atender con garantías a las personas enfermas por coronavirus. El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, asegura que el Hospital de Campaña de Alicante se asemeja más a las carpas de la Feria de Abril de Sevilla que a un hospital. Denuncia que son tiendas de campaña donde los enfermos van a estar a la interperie y sin aseo ni instalaciones adecuadas, ni siquiera para lavarse las manos. Las principales ciudades de España piden al gobierno flexibilizar presupuesto y usar el superávit. Así lo ha dicho también el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que reclama poder usar el superávit que el consistorio dispone. Barcala defiende poder utilizar ese dinero para ayudar a las familias más necesitadas de Alicante y denuncia que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere arrebatar el superávit a los ayuntamientos. Un juez destierra de Torrevieja al madrileño que se jactó de haber viajado a la provincia de Alicante para contagiar el virus. El magistrado de Guardia de Torrevieja ha acordado echar de la ciudad al madrileño que se jactó en las redes sociales y haber ido a la localidad para propagar el coronavirus. El hospital de campaña de Alicante sigue sin estar disponible. Pasan los días y los trabajadores avanzan, pero no llega el momento de que estén habilitadas estas instalaciones para atender a los enfermos por COVID-19. El Partido Popular en las Cortes Valencianas pidió desde el primer momento al gobierno autonómico que se habilitara IFA en vez de destinar tiempo y dinero a estas carpas que se convertirán en unos días en un hospital de campaña. Miren, es que llamar a lo que se está montando hospital de campaña es ser muy generoso. Esos parecen las carpas de la Feria de Abril, de las paellas, de las hogueras o de motivos festeros, no un hospital. Y aquí sí que es verdad que vamos a ser un poco más duros. Mire, nosotros propusimos que teníamos el recinto ferial en Alicante o Feria Valencia en Valencia como espacios habilitados para poder crear un nuevo hospital. un nuevo hospital y poner 500, 700, 1000 las camas que hicieran falta con la capacidad de poder absorber camas UCI y de alguna manera tener un espacio habilitado para poder, tanto los profesionales como las personas que estén ingresadas, tener una calidad asistencial. Este es el hospital de campaña que se ha construido junto al Hospital General Universitario de Alicante provisto para 400 camas que estará disponible durante los próximos días. Estas son carpas cubiertas con lonas al estilo de muchas barracas de las fiestas de hogueras de Alicante o de las fallas de Valencia. Estas carpas albergarán todo ese hospital de campaña y todas esas personas que lo necesiten. Dicen que aquí vendrán los enfermos más leves, pero los más críticos con este hospital de campaña dicen que se podían haber ahorrado los casi 9 millones de euros que han costado los tres hospitales de las tres capitales de provincia y se podría haber habilitado el pabellón de IFA para estos menesteres. Lo que estamos viendo que se está montando son una serie de tiendas de campaña donde se va a poner a enfermos a la intemperie con el frío y con el calor. Es que esto es mediocre, es la sanidad del siglo XIX. Teniendo un recinto como IFA que podría haber albergado un hospital, ese sí de campaña. Pero es que además el problema es que cuando empiecen a bajar los contagios podríamos observar cómo todas las personas que están contagiadas podrían derivarse a los hospitales, al recinto frío alicantino o a Feria Valencia, permitiendo así que los hospitales, los otros, recuperaran la actividad programada y normal lo antes posible con siendo hospitales cero COVID. El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas denuncia que estas carpas no son adecuadas para albergar a enfermos por COVID-19 y advierte que cuando llegue el calor será un problema, pero además señala que no son instalaciones óptimas para tratar enfermedades infecciosas. Y cuando la gente pueda ver la distancia que hay entre una cama y la otra y que los separadores son telas, tanto entre un paciente u otro, tanto con el exterior por detrás, que tu cabeza está pegada a una lona al exterior y que por arriba tienes otra lona a la intemperie, ¿eso es la calidad que el gobierno valenciano ha previsto para los enfermos del coronavirus? ¿Así pretendemos curar a la gente? ¿Así pensamos que vamos a erradicar el virus? Es que, de verdad, ojalá la gente no necesite estas instalaciones y consigamos que el sistema sanitario no necesite meter a nadie ahí pese a los 9 millones de euros que nos ha costado a los bolsillos de todos los ciudadanos. 1,84 millones es el número de casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud tras registrarse 70.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que indica cierta ralentización en las cuatro pasadas jornadas. El 11 de abril se superaron los 90.000 nuevos casos diarios, la máxima cifra en tres meses y medio de pandemia y desde entonces las cifras han ido en descenso, aunque la OMS sigue manteniendo la cautela. El número de muertes asciende a 117.021, un ascenso diario de casi 5.400, que también marca una tendencia a la baja en este caso de cinco días, tras un máximo de 7.200 fallecimientos diarios el pasado 10 de abril. Europa se mantiene como la región más afectada, con más de 943.000 contagios, seguida de América con casi 645.000, mientras que África, la zona por ahora con menos casos, superó el lunes la barrera de los 10.000. Según las informaciones de las autoridades sanitarias nacionales, los pacientes recuperados de COVID-19 son ya más de 463.000, mientras que cerca de 41.000, un 4% del total, están en estado grave o crítico. María Teresa Pérez Vázquez se convierte en la primera mujer que dirigirá el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Si tuviera que elegir un motivo por el cual me presenté a esta convocatoria, yo diría que por compromiso social. Por compromiso social porque pensé que podía sumar, que podía aportar y que quizá podía dar una visión diferente del proyecto, desde la mirada de una mujer y desde la mirada de una persona de áreas muy científicas. ¿Qué espero aportar? Pues espero aportar mi impronta personal con un gran equipo que espero que podamos tener pronto, en el Gil Albert, pero sí que me gustaría que hubiese un perfil que sea muy acorde con el proyecto que he presentado a la dirección cultural de Gil Albert y que tenga, como digo, esa impronta personal. El Comité de Valoración para la elección del nuevo director o directora del Instituto Alicantino de Cultura se ha decantado al final por la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, después de un largo procedimiento para elegir por méritos a la persona que debía encabezar la institución cultural, que depende de la Diputación de Alicante. Pérez Vázquez, nacida en Elche, desde 2017 es vicerectora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, actualmente de Relaciones Institucionales y miembro de su Consejo de Gobierno. En el capítulo académico, además de ser licenciada en Medicina y Veterinaria, destaca su trayectoria como docente e investigadora en el campo de la cirugía. Entre otros méritos y reconocimientos, en el 2019 fue distinguida por el Ministerio de Defensa con acud mérito naval con distintivo blanco. El reto ahora es diseñar y perfilar una programación acorde con los requisitos exigidos en el propio proceso de selección, con la que reactivar este organismo después del periodo de confinamiento que ha reducido su calendario de eventos y actividades. Tras concluir el 9 de abril la restricción a las actividades no esenciales, esta semana regresa al trabajo el grueso de empleados afectados por esta prohibición y las únicas limitaciones a la actividad volverán a ser las recogidas en el decreto de estado de alarma inicial del 14 de marzo. Se mantiene el cierre de establecimientos y recintos considerados no esenciales que están cerrados desde hace ya más de un mes, como son los bares, los restaurantes, los centros comerciales o las tiendas de espectáculos, entre un largo listado que se puede encontrar en el boletín oficial del estado. Por otra parte, se mantienen las actividades esenciales, como son las telecomunicaciones, las tiendas de alimentación, farmacias, ópticas, comercios de internet. Y por otra parte, las actividades que vuelven a ponerse en marcha son las de construcción y la de la industria. En el caso de la construcción está prohibido trabajar dentro de los edificios. Además, también se ha puesto en marcha la fabricación de motores. Solo el reinicio de la actividad laboral en la construcción y la industria de los materiales, el sector de la madera y el mueble, y parte del sector de servicios, supondrá el movimiento de más de 1,7 millones de personas en toda España. El decreto protege las actividades sanitarias, de seguridad y telecomunicaciones, aduanas, el suministro y distribución de alimentos y productos de primera necesidad, el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo y gas natural. Se protege el transporte público. Sigue prohibido la apertura de bares y establecimientos de restauración, que solo pueden prestar servicio a domicilio, discotecas, instalaciones culturales de ocio, recintos deportivos, parques de atracciones y auditorios. Continúa la prohibición de las verbenas, los desfiles, las fiestas populares y manifestaciones folclóricas en recintos abiertos y vías públicas. El magistrado de Guardia de Torrevieja ha acordado echar de la ciudad al madrileño que se jactó a través de las redes sociales de haber ido a la localidad para propagar el coronavirus. Quería comentaros que yo he venido de Madrid a Torrevieja a putearos a todos los de Torrevieja. He venido a contagiaros el virus. Estuve ayer en Mercadona, aquí al lado de la estación de autobuses, y con todos los que vinimos de Madrid, que vinimos al menos 4.000 personas, y arrasamos con todas las estanterías, para dejaros sin alimentación, a ver si os morir de hambre todos los de Torrevieja. El autojudicial deja en libertad a Antonio, de 62 años, imponiéndole la prohibición de residir o acudir al municipio durante la instrucción de la presente causa. Este madrileño fue detenido el pasado jueves por la Guardia Civil después de la indignación que supuso para miles de personas el testimonio que grabó en el vídeo, en el que insultaban los torrevejenses. El vídeo se hizo viral en las redes sociales y llegó a manos de la Guardia Civil, que actuó de oficio por un presunto delito de odio y desobediencia. La comandancia de la Guardia Civil ha constatado que este hombre es residente en el municipio de Torrevieja desde el pasado mes de enero. Ahora tendrá que regresar a su anterior residencia fuera de la capital turística de la Vega Baja. La decisión judicial le impone la obligación de comprometerse a acudir a otro juzgado, distinto de los de Torrevieja, cuantas veces sea citado por esta causa. Los hospitales y centros médicos de la Comunidad Valenciana cuentan con 53,4 toneladas de productos sanitarios. Estos productos llegaron en el noveno avión con material sanitario adquirido por la Generalitat Valenciana en China. Nueve vuelos que suman ya más de 230 toneladas de mascarillas, guantes, monos de protección individualizada y gafas. Estos vuelos que ya se están convirtiendo en habituales y a su vez están permitiendo que la comunidad esté situada en la cabeza respecto a otros territorios también necesitados en adquirir productos sanitarios de fabricación china. Con algo más de lentitud se está produciendo la llegada de respiradores, un aparato de fabricación reducida, básico en las UCIs, especialmente los de carácter invasivo que se usan para pacientes graves. Durante este mes de abril se esperan 100 respiradores invasivos ampliables a 500 encargados por el Consej. De esta manera la vía china se prolonga. Profesores de la Universitat Politècnica de València han participado en el diseño de la pantalla de protección facial validada de forma excepcional por la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública para proteger a los profesionales que se enfrentan día a día al coronavirus. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues ha sido adoptar el modelo de actuación que la Consejería de Salud, o mejor dicho la Consejería de Salud del Gobierno Foral de Navarra, propuso como modelo válido que ha servido de base para que la Consejería de Sanidad Valenciana decidiera que se pudiera promover un diseño basado en este modelo y en la actuación o el protocolo de esa infección que le viene a acompañar. El equipo ha conseguido fijar unos parámetros de impresión y ha coordinado un manual donde se explica la configuración idónea para la fabricación de las viseras y su posterior ensamblaje. Esta iniciativa surge a instancias de la comisión que coordina la Consejería de Sanidad y en la que participan, entre otros, la Universitat Politècnica de València. En esa comisión lo que hacemos es estar trabajando todo el proceso o protocolo de desinfección y mejorar, digamos, las capacidades de logística de la red Coronavirus Maker. Todo aquel que quiera ofrecer sus impresiones 3D adecuadas a este modelo lo puede hacer de manera muy sencilla. Podéis hacerlo a través de la plataforma Juntos Somos Más Fuertes Comunidad Valenciana. Os recogerán las piezas, os facilitarán el material de forma gratuita sin que te muevas de casa, que esta es la parte más importante. Y aparte, en la web podrás descargar el STL, el formato para poder imprimir en tres dimensiones, donde se podrá hacer también la canalización de peticiones de material por parte de otro tipo de perfil no sanitario, que también está en primera línea o en trinchera. Toda aportación es importantísima para vencer al virus, porque juntos, instituciones, administración, makers y ciudadanía en general, somos más fuertes contra el COVID-19. Las empresas de la provincia de Alicante se reincorporan al trabajo, pero su reactivación está muy por debajo de lo previsto en algunos sectores, como el calzado, la marroquinería, el textil, el aluminio y otros, por la falta de demanda y por miedo entre sus trabajadores, a los que no se les han hecho las pruebas del COVID-19. Malestar entre el sector farmacéutico por anuncios de reparto gratuito de mascarillas hecho por el Consejo. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana ha manifestado su malestar por el anuncio de la Generalitat, de que serán las farmacias las que repartirán de forma gratuita las mascarillas. Denuncian que les han derivado hacer el reparto entre los colectivos de riesgo, cuando a día de hoy no existe ningún mecanismo para hacer efectiva esta distribución. El Hospital de Campaña de Alicante sigue sin estar terminado y presenta muchas carencias para atender con garantías a las personas enfermas por coronavirus. El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, asegura que el Hospital de Campaña de Alicante se asemeja más a las carpas de la Feria de Abril de Sevilla que a un hospital. Denuncia que son tiendas de campaña donde los enfermos van a estar a la interperie y sin aseo ni instalaciones adecuadas, ni siquiera para lavarse las manos. Las principales ciudades de España piden al gobierno flexibilizar presupuesto y usar el superávit. Así lo ha dicho también el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que reclama poder usar el superávit que el consistorio dispone. Barcala defiende poder utilizar ese dinero para ayudar a las familias más necesitadas de Alicante y denuncia que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere arrebatar el superávit a los ayuntamientos. Un juez destierra de Torrevieja al madrileño que se jactó de haber viajado a la provincia de Alicante para contagiar el virus. El magistrado de Guardia de Torrevieja ha acordado echar de la ciudad al madrileño que se jactó en las redes sociales de haber ido a la localidad para propagar el coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!